Celebración del Día Internacional de la Mujer con Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala En el marco del Día Internacional de la Mujer, militantes panistas tabasqueñas acudieron al Encuentro Nacional de Mujeres que se efectuó este miércoles 7 de marzo, donde se reunieron con la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota y con la primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, mencionó la secretaria de Promoción Política de la Mujer Viridiana Ruiz Carrera Previo a la reunión que tuvo lugar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la líder femenil en Tabasco detalló que el evento fue convocado por la secretaria nacional de PPM, Lupita Suárez Ponce quien contó con el respaldo del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz Indicó que las mujeres panistas asistentes coincidieron en que el cambio que quieren para sus estados y para sus hijos solo se logrará si todas juntas unen fuerza para llevar a la victoria a Josefina Vázquez Mota este 1 de julio ya es justo que las mujeres que somos las que más nos preocupamos por el bienestar de nuestras familias en muchos de los casos, las que tenemos la responsabilidad de sostener el hogar tengamos la oportunidad de demostrar que podemos cambiar el país agradeció el apoyo de las militantes y aseguró que su participación es resultado del interés de querer cambiar el rumbo de México para un mejor país por ello trabajaremos incansablemente para no defraudar a las nuevas generaciones que buscan una mejor oportunidad no dejemos de soñar ni de creer en este México que es posible lo que las mujeres hemos logrado no ha sido gratuito lo hemos logrado gracias a nuestro trabajo político y lo seguiremos haciendo porque las mujeres tenemos la capacidad de lograrlo con la ayuda de nuestros esposos e hijos por último, destacó que el evento se organizó como un espacio en el que las mujeres puedan expresar sus inquietudes e interés político asimismo plantear estrategias para caminar y dar mayores resultados